El 1 de diciembre, la policía boliviana ha elaborado un plan general de seguridad para estas fiestas de fin de año denominado Tukuzdiku Navidad Segura. Para llevar a cabo este plan, contamos con 15.000 efectivos operativos en todas las áreas para que se puedan desplazar a lo ancho y largo de nuestro territorio nacional. Desde luego, con mayor incidencia en lugares donde hay aglomeración, donde hay centros comerciales, económicos, donde se realizan compras de regalos para Navidad y también cerca de las entidades bancarias están nuestros equipos operativos tácticos objeto de garantizar el movimiento económico de dinero. Gracias. 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 Gracias.